Sí, por supuesto, claro que lo conozco y de abajo, sí, la verdad que el día a día, el día a día, ¿sabes? Me gusta bajar al mercado, pero cuando son pedidos importantes y tal, bueno, pues lo atraveso es mucho más cómodo. Estoy encantado. Está clarísimo que ahora pues Internet es nuestra vía, me ha bajado, me gusta mucho ir al mercado, yo mismo porque me gusta, pero claro, cuando coges confianza pues con cualquier empresa y tal, pues claro, es mucho más rápido en Internet, haces el pedido y la verdad que estoy muy contento porque no falla nunca. Pues mira, ahora estoy comprando sillas y mesas, ¿vale? Para la escuela y tal, porque me hacen falta, además que es muy rápido, muy rápido. ¿Y ahorra tiempo? Y sobre todo que es que, y andar, claro, porque tú te vas a un sitio de estos grandísimos con dos mil pasillos, tipo, ya sabes qué, y entonces, y aquí pues tú sentadito con tu pantalla, pues ala, pues das aquí, pinchas, compras y va a casa. Pues bueno, Juan Marí es un tío muy, 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 muy de sabor, siempre lo que hace es respeta mucho el sabor, entonces yo me he ido directamente a su bacalao, que le encanta, y hemos hecho una brandada y luego le hemos puesto una emulsión de pimientos de piquillo, ¿vale? Y luego le hemos hecho una tierra de guisantes, pero todo esto, como he dicho antes ahí, cuando le presenta la tapa, como él siempre está de moda, bueno, pues ahora está de moda el tema de los caspeis, de las magdalenas, pues se lo presenta en una magdalenita, así que es una magdalena de bacalao.